Estamos una vez más de vuelta en este interactivo de cada mañana en el espacio de radio, lo que está pasando. Recordando a la gente que esta es la emisora Loyola, que transmite por el día 98.3, Eugenio. Entonces, todos los movimientos que se están juramentando, toda esa gente que se está juramentando, apoyando a Nelson Guillén, no son gente, no van a votar. Son gente que le importa en un sitio a otro. Los juramentan hoy en un movimiento, mañana los juramentan en otro movimiento. Es un asunto publicitario de campaña. Es un asunto publicitario de campaña. Y este grupo de PRMistas que se han ido ahora al PLD a apoyar a Nelson Guillén. ¿Cuál es? Un grupo de PRMistas. No, no, espera. Bueno, está Krause Reynoso. No, Krause Reynoso del PRD, candidato al PRD. El Aine, el Aine fue que se fue. Krause Reynoso, perdón, se fue para el PLD. ¿Krause Reynoso? Sí, señor. Pero Krause Reynoso del PRD, no del PRM. Que se fue para el PRD. Pero que no es el PRD. Ah, bueno. Ah, pues ya que estaba el PRD, el PRM. El PRD es alguien. No hay alguien que se fue, fue Pastor Severino Castilla. Ah, sí, 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 sí. Domingo Minaya, el Aine. Sí, sí, sí. Todo el mundo apoyando a Nelson Guillén. Yo no sé por qué Eugenio hoy me sale que están apoyando a Elvin. Cuando Elvin no se siente en la calle, en las calles. Que no se siente en la calle. ¿Tú no viste los movimientos que hizo Elvin Rosario anoche? Ahí en tarde. En toda la ciudad. San Cristóbal entero. O sea, todos los barrios que estaban en la calle apoyando a Elvin Rosario ahí en tarde. Que era el día del cierre de campaña de Elvin. O sea, ustedes no pueden minimizar a Elvin Rosario. Porque Elvin Rosario va por el Partido Reformista, que es un partido que en las elecciones pasadas, en las que sacó 25.000 votos en el plano municipal. Y vamos aliados por la fuerza del pueblo. Y con más de 10 partidos minoritarios. O sea, no es posible. ¿Cuántos puntos le lleva Guillén a Elvin Rosario? En la última encuesta que nosotros manejamos, Elvin está llevando 8 puntos a Nelson Guillén. Y Nelson Guillén está llevando 15 puntos a José Monta. O sea, que sería Elvin, según ustedes, en primer lugar. Y con una tasa de rechazo mínima, Elvin. Sin embargo, José tiene una tasa de rechazo altísima. Y Guillén tiene una tasa de rechazo altísima ya en el tope. Pero Eugenio, el día de... ¿Qué pasa el día de...? El día de... Sí. ...es que se gane y se pierde. Y la maquinaria que tiene... El que tiene una maquinaria fuerte es el PLD que tiene la maquinaria. El día de... El partido reformista y la fuerza del pueblo tienen toda su estructura montada para el día de... Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Yo fui jefe de campaña de Raúl Montesí y ganamos. Porque supimos lo que había que hacer. Yo fui jefe de campaña de José Monta. Yo fui director de ejecutivo de la campaña de José Monta en el periodo pasado. Hicimos lo que había que hacer. No se ganó por algunos... Pero se hizo lo que había que hacer. No, porque José a última hora se escondió. Se desinfluyó a última hora. Sí. O sea, no hizo lo que había que hacer. No hizo lo que se le recomendó que hiciera en el último momento. ¿Cómo, José? Sí. ¿Qué fue lo que se le recomendó? ¿Qué fue lo que se le recomendó? Entonces, el virusario está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ha hecho su trayecto. Todo lo que tiene que hacer para ganar las elecciones. Tenemos los recursos para el día D ya apartados. Están preparados. La montura de la agresión del día D está montada ya. Y con José Fines Rafael Suero. Que sí saben. La técnica que usa el PLD. Está todo montado. Bueno, en este caso, hay quienes sostienen de que... Hay quienes sostienen de que Elby Rosario es un iluso. O sea, un proyecto político un poco aéreo. Y no aterriza en temas puntuales de carácter municipal. Pero claro que sí. Pero usted es un excelente... Un proyecto. Un proyecto que lo está ejecutando en la campaña. Y lo ejecutará a partir del 24 de abril. Bueno, recuerda que este es un interactivo. Y tenemos una llamada en línea. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, muy buenos días. Hermanos. Suriel, William. ¿Cómo está, Pablo? Pablo Esteve. ¿Todo bien? Adelante, señores. Llamando para dos cosas. Lo primero es cerciorar a toda la población sobre el tema del medio ambiente en San Cristóbal. Ayer estuvimos por la zona de Borinquen, por donde están las lagunas, por ahí. Y es terrible lo que los mineros de la mina de Ochoa están haciéndole a toda el área de Borinquen, entre San Rafael y Borinquen, ahí atrás de la academia. Yo creo que la sociedad san Cristóbalense debe de ponerle atención al desastre ecológico que se está produciendo en esa zona. No es posible que todas esas lagunas donde habían jicoteas, peces y todo eso estén desapareciendo por el impacto de la explotación indiscriminada de todas esas montañas y la extracción de materiales para la construcción. Nosotros estamos haciendo esta denuncia, estamos coordinando algunas actividades de encuentro con las comunidades y de encuentro con sectores que también podrían influenciar e incidir para que pare la destrucción ecológica de la zona de Borinquen. Así es que ponemos en alerta a la población para que se sepa que vamos a comenzar un proceso de incidencia para recuperar esa zona e impedir que se explote de la manera indiscriminada en la que se está haciendo. Por otro lado, ya voy refiriéndome a mi hermano Eugenio. Nosotros sabemos de la valía de Eugenio, de la capacidad de planificación, de la capacidad intelectual del amigo Eugenio. Sabemos de su gran capacidad para ir en sus relaciones. Buenas. Se le metió un algoritmo. Pablo, llame de nuevo. Que queremos saber. Gracias. Queremos saber lo que te quiere decir. ¿Qué fue lo que le pasó? Que yo sé que Eugenio está equivocado. Seguramente es lo que Pablo va a decir. Sí. ¿Y por qué? Sí, porque hay una tendencia a que Nesu Guillén va a ser candidato a Ege el ganador. La tendencia es el crecimiento que lleva Irving Rosario. Vamos a ver. Vamos, vamos. Pablo, dime. Sigalgorismo. Sí. Perdón. Parece que hay poca señal donde estoy. Quería preguntarle a Eugenio. Sabiendo la capacidad intelectual que tiene, la inteligencia que tiene, la incidencia en su partido, las relaciones que tiene dentro de su partido, nosotros esperamos que Eugenio hubiese terminado siendo... Y nos quedamos esperando. Eugenio, ¿qué pasó internamente que tú no quedaste siendo electo, sabiendo nosotros las capacidades que tú puedes tener? Lo que pasa, Pablo, es que no siempre tú puedes ser protagonista de la película. O sea, cuando se arma un guión, hay momentos que a ti te toca ser protagonista. Hay momentos que te toca ser el actor principal. Hay momentos que te toca ser el mamboi. El mamboi. El mamboiita. O sea, y cuando tú, cuando te toca eso, tú tienes que ser lo que te toca. En este proceso, a mí no me tocó ser protagonista. Pero te quiero decir, con relación a que, ¿por qué yo no estoy como candidato? Porque yo no quise ser candidato. Porque a mí se me... En las condiciones que están... En las condiciones del proceso de la candidatura congresional, que era la que yo iba, en la forma que se hicieron las alianzas, yo no quise ser candidato. A mí se me ofreció ser candidato a senador y no quise. Se me ofreció ser candidato a diputado y tampoco quise en la forma que estaban haciendo las alianzas. O sea, yo no sé si ustedes han observado. ¿Cómo se hicieron las alianzas para las congresionales? La fuerza del pueblo y el PRM van aliados en la senadoría. La fuerza del pueblo y el partido reformista van aliados en las diputaciones y en las presidenciales. O sea, y el partido reformista va solo en la senadoría. O sea, yo le voy a preguntar a Pablo ahora y al pueblo. ¿Cuántos votos vas a sacar? Ven y me. Solo. Cuando el PRM va junto con la fuerza del pueblo y todo mi concentratura va solo. O sea, yo no quería esa suerte para mí. Y esa confusión que genera. Esa confusión que genera. Yo le he visto a Ben y tomándose una foto con Leónel Fernández, que es candidato a presidente. Yo recuerdo, y le voy a dar un dato. Yo recuerdo que cuando a mí se me llamó, yo me senté con el presidente del partido y me dijo, vamos, todavía no está proclamado. No, el candidato no va a ser Leónel, vamos a hacer una alianza con la fuerza del pueblo para ir a la presidencial. Vamos a hacer una alianza con los diputados. Dos diputados de la fuerza del pueblo y dos diputados del partido reformista. Y la señoría no vamos solos. Le dije, ¿cómo sí, presidente? No, la señoría no vamos solos. La fuerza del pueblo se va allá con el PRM y nosotros no vamos en esa alianza. Le dije, presidente. Y cuando Leónel Fernández, Le digo, Leónel Fernández va a ser candidato nuestro. Sí. Y cuando Leónel vaya a San Cristóbal, que es nuestro candidato. Nosotros tenemos que estar con él ahí. Sí. ¿Con cuál senador le va a hablar de esta banda de mano? Y yo hecho para atrás. ¿Cómo? ¿Con cuál senador le va a hablar de mano? Con el de él. ¿Tú visualizaste eso, Eugenio? Claro, con el de él. ¿Y qué te respondió el presidente? ¿Cómo pasa que Franklin de día está con José Montaño y de noche con Erwin y Rosario? Que le da confusión. Y por eso va a perder Erwin y va a perder José Montaño. Sí, ya. Me di cuenta de eso. Él me lo dijo. Mira la confusión que crea el manejo de la mesa. Por ejemplo, en Cambita, Julio César tiene excelentes posibilidades. Sin embargo, Franklin allá está apoyando al candidato del PRM. Sí. ¿Cuál es? No sé cuál es. Pero allá tienen un... Hay unos disgustos. Entonces, no fue la alianza que se almohó. Entonces, en este proceso, para Pablo, en este proceso a mí me tocó ser... ...el Man Boy en esta película. Como me tocó ser Man Boy, ¿tú eres el mismo papel de Man Boy? Tú deberías renunciar a Eugenio y hacerte candidato de la Sociedad Civil de San Cristóbal. Bien, estamos conversando con Eugenio Sierra. Tenemos una llamada en este interactivo. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Estoy de acuerdo con Eugenio Sierra. ¿Con quién hablamos? Rafael Ulloa. Adelante, señor Ulloa. Estoy de acuerdo con Eugenio Sierra. ¿En qué está usted de acuerdo? Claro. Porque él me va forzado por aquí. El senador del PRM anda con José Montaparito abajo. Bueno, muchas gracias. Es la confusión. Pero la fuerza del pueblo está apoyando a Eugenio Sierra de San Cristóbal. Sí. O sea, la estructura de la fuerza del pueblo. Rafael Suero y Josefina. Rafael Suero, Josefina. Orlando Espinoza. Orlando Espinoza. O sea, la fuerza del pueblo lleva en esa boleta seis candidatos a regidores. Sí. La fuerza del pueblo. El Partido de la República lleva seis. Y los otros aliados llevan los cinco restantes candidatos a regidores. O sea, no es que la fuerza del pueblo aquí no está apoyando. Ahora, la estructura senatorial aquí en San Cristóbal no está... No está compacta. No está compacta porque no estamos todavía en ese proceso. Los candidatos a senadores andan apoyando, andan exhibiéndose juntos a los candidatos a alcaldes porque les conviene. Yo soy todavía observado. En el caso de Tommy Galán, por ejemplo, que tiene su estructura montada a nivel provincial. Sí. Es una estructura. Es una estructura. Se nos opone. Una maquinaria. Es una maquinaria. O sea, Tommy no está activando para él en este momento. No. Porque no es una candidatura congresional, un proceso congresional. El proceso ahora es municipal. Y debemos entenderlo. Y de hecho, a Tommy Galán no le conviene que Guillén gane. ¿Cómo hace? Sí. ¿Y por qué no? Se queda con el partido. ¿Quién? Nelson Guillén. ¿Qué? No, no. Déjame plantearte esto. No, 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 no. El que más sale ganancioso. A un punto de vista mío. A Tommy Galán no le conviene que Nelson Guillén gane. No es que Nelson Guillén ha maltratado a la base del Pérez de él. Y no tiene esa estructura. Pero Tommy no. Tommy siempre ha tratado bien a los Pérez de él. A Tommy Galán no le conviene que Nelson Guillén gane. Porque Tommy Galán no está bien posicionado dentro del partido. ¿Quién? No. Y déjame decirte todo esto. Vamos a ver. Si Guillén gana, Guillén apoya a Tommy si le da la gana. Pues ya ganó. Tenemos llamaditas. Buenas. Los presidentes son fieles. Apoyan entre todos. Buen día. ¿Está ahí? Buen día. Eugenio, hay que reconocer eso, que el Pérez de él está unificado. El que está unificado es el partido reformista y la fuerza del pueblo. Para la candidatura municipal en este proceso. El pueblo de San Cristóbal está unificado en la candidatura del Virosario. Porque lo apoya el partido reformista, la fuerza del pueblo y un grupo de partidos aliados. Y la sociedad de San Cristóbal está con el programa del Virosario. La sociedad de San Cristóbal quiere un verdadero cambio. El verdadero cambio en este momento lo representa el Virosario en San Cristóbal. Con un equipo de jóvenes y personas con ciertas experiencias. Quedarán al trate con el desarrollo real de San Cristóbal. Ahora, Eugenio, los regidores que tiene el PLD, casi todos, son más poderosos. Tienen más arraigo en la sociedad. Tienen más posibilidades que los regidores del partido reformista y del PRM. Y creo que ahí va a estar la diferencia. O sea, los regidores del PLD van a concitar más votos que los demás. Ahí va a estar la diferencia. Yo no sé a qué arraigo, yo no sé a qué arraigo tú te refieres. Bueno, José, José, el más de chiquito, sabe hacer campaña. Yo no tuve acceso. Yo no tuve acceso a una campaña. Yo no tuve acceso a una encuesta que hizo el PLD. Sí. Para los regidores, exclusivamente para los regidores. Y todos esos regidores salieron muy mal en esa encuesta. Pues, yo dudo que Mercedes Paulina quede mal. Esa es otra cosa. Juan Luis Pre también. ¿Qué? Haciendo campaña y buscando votos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Una unice ahogando en Carastica. Bueno. Son gente que tienen arraigo, que tienen sociedad. Mira, todos los candidatos a regidores que llevan los diferentes partidos son la sociedad. Y tú sabes qué ventaja tiene Elvin Rosario con relación a esos candidatos a regidores. ¿Tú sabes quiénes son que votan? Que tú sabes dónde están los votos aquí en San Cristóbal. Ajá. Mira, los votos aquí están Madre Vieja, Norte y Sur. No me mencionas, Madre Vieja, Norte y Sur. Sí. Lavapié, Pueblo Nuevo, Canatica, Sabanatoro. O sea, ahí está el caudal de votos en San Cristóbal. El caudal de votos fuertes. ¿Tú sabes cuál es la ventaja de Elvin Rosario? Que Elvin Rosario lleva candidatos de esos sectores. Candidatos de Madre Vieja Norte, candidatos de Madre Vieja Sur, candidatos de Canatica, candidatos de Sabanatoro, candidatos de Lavapié, candidatos que son de la parte intrínseca de cada uno de esos sectores. Que son la sociedad de esos sectores, de la Junta de Vecinos, de las iglesias, de esos sectores. Y esos sectores, esos son los que votan. O sea, no son los que tienen dinero aquí en la Constitución. No son los que tienen el arraigo al que tú te refieres aquí en la sociedad. Hay que llevar a la gente a votar. Los arraigos, los arraigos están ahí en esos sectores. Esos son los que salen a votar temprano. Esos son los que hacen fila. Y eso son los que tiene Elvin Rosario en su boleta. Ahí está el verdadero arraigo. Bueno, ahí está. Las elecciones están planteadas entonces, Silvio. Pero, Eugenio, hermano, ¿no creen ustedes que pelear contra el gobierno se le hace muy difícil? Es que nadie está peleando. O, bueno, voy a retirar el término pelear para conectar con el término competir. Es que la competencia, la verdadera competencia está ahí. En esos sectores que yo les estoy mencionando está en la competencia. O sea, eso que están dando Chelito no pueden ir en esos sectores. Porque no pueden comprar 16.000 votos que hay en Madrid Vieja Norte. No pueden comprar 16.000 votos que hay en Madrid Vieja Sur. No pueden comprar 25.000 votos que hay en Navafie. No pueden comprar 25.000 votos que hay en Bolón Nuevo. Ahí va a estar la diferencia. Ahí está la diferencia. Bueno, ahí es sentir del pueblo también. Hay un radio oyentes que quiere su parecer sobre el tema de la calle de la Juan Roche. ¿Qué ha pasado ahí? Juan Roche, afaltadita. ¿Afaltada? Claro que no. Claro que no. ¿Esa no fue la que afaltaron? No, claro que no. Es que falta el ojo de meter a tu vera. No, no se ha faltado esa calle. Explícame, que tú eres de la Juan Roche. Esa calle yo se ha faltado porque ahí vive mi papá. En esa calle yo voy todos los días a esa calle. Precisamente la semana pasada el candidato alcalde del gobierno estuvo en un programa de San Cristóbal, domingo, y yo le pregunté al alcalde que qué había pasado por la calle Juan Roche. ¿Y qué te dijo? Y él me dijo en el aire, en base a una llamada que hizo un oyente, que antes de las elecciones, la Juan Rocha iba a estar lista. Y yo pasé allí y él lo tuvo todavía tan fuera, no se ha comenzado. Me dice que él quería hacer un denaje bien hecho ahí, pero no se ha comenzado. Y las elecciones son el domingo, o sea, que lamentablemente, esta gestión no va a poder resolver el problema de la Juan Rocha. Pero el dinero ya está separado, ya los regidores aprobaron eso. Pero no se resolvió. El alcalde me prometió a mí. Y yo fui, yo recuerdo que yo fui también ahí. Y fui frente a tu casa ahí. Recuerdo que fuimos, hicimos un programa de ahí. Sí. Y él con ese comprometido que en enero iba a estar esos tuberías. No, y conmigo se comprometió hace dos semanas, que antes del Día de las Elecciones, ese problema iba a estar resuelto. Eso supone que ya hoy es lunes, a menos que entre hoy y el jueves no lo van a... Bueno, pero si los tubos están ahí, están bien. No, no, tubos no, hay como 10 tubos ahí, y eso se lleva como ciento y pico de tubos. Si él no lo resuelve de hoy al jueves, le va a tocar a Elvin Rosario resolverlo a partir del 24 de abril. No, porque ya que abril no puede terminar. Eugenio, tu mensaje finalmente a la población. Votemos entonces por Eugenio, por Elvin. Votemos no, Elvin tiene su estructura montada. La sociedad tiene que entender y observar en este momento y votar por propuestas. Por propuestas. Lo que están no pueden proponer porque están. Lo que pasaron no pueden proponer porque no hicieron nada. Las propuestas son de lo que viene nuevo. Bueno, muchas gracias a Eugenio Sierra, a ustedes, a todos los radio oyentes. Mil gracias. El espacio de radio, lo que está pasando, será entonces hasta mañana. Hemos presentado lo que está pasando.